Nosotros ahora vamos a hablar de una iniciativa que ha llevado a cabo la Diputación y que justo hoy se ha presentado a los medios y que se pondrá en marcha. Hablamos del fomento y la dinamización de los comercios rurales, una apuesta de la Diputación que veremos dentro del marco de Soria en Marcha. Soria en Marcha, un espacio de la Diputación Provincial de Soria. Buenas tardes, hoy en esta nueva sección de Soria en Marcha directamente nos vamos a ir a los comercios de Soria. Para hablar de esta nueva campaña que pone en marcha Diputación de Soria, que este año lleva luego Comercio Rural Mucho Más que Tiendas, nos atiende María José Gémeres, vicepresidenta de Diputación. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. María José, ¿en qué consiste esta campaña? Bueno, pues este año la campaña le hemos dado un giro porque el año pasado la campaña consistió en tener de protagonista a los comerciantes y este año lo que hemos querido es hacerlo al revés, tener el protagonismo ese cliente que va a ese comercio. Entonces, bueno, hemos querido hacer un guiño a esas personas que van día tras día a comprar a los comercios del mundo rural. María José, ¿cuántos comercios tenemos en nuestra provincia de Soria? Pues más o menos unos 400. Entonces, bueno, es un número muy importante porque al final son 400 empleos que se dan en la provincia. ¿Por qué es tan importante seguir manteniendo estos comercios abiertos? Bueno, consideramos que desde Diputación que es un apoyo muy importante para esos comercios. Daros cuenta que al final el comprar día a día en esos comercios del mundo rural hace que la actividad económica se quede dentro de ese municipio o dentro de nuestra provincia. Con lo cual entendemos que es muy importante que esos comercios sigan dando ese servicio, ese servicio necesitario para todos esos, sobre todo las personas mayores, que no pueden coger el coche todos los días para venir a la capital o para ir a los pueblos más grandes a comprar. Con lo cual es un servicio muy importante el que dan estos establecimientos a los vecinos de toda la provincia. Hablamos de que es una nueva campaña más, todos los años Diputación saca una campaña de apoyo al comercio. ¿Cuál es el impacto que tiene esta campaña en los establecimientos? ¿O cómo los propios comerciantes os dicen qué campañas como esta les ayudan a ellos a revitalizar las compras? A ver, sobre todo es en la época, la época en la que se saca esta campaña que al final es cara a navidades. Bueno, entonces es muy importante que al final ellos con la campaña que hemos preparado este año van a premiar a ese cliente que va a ir todos los días a comprar. ¿Por qué? Porque les hemos creado unas tarjetas, les vamos a repartir unas tarjetas de fidelidad que lo que tienen que hacer es que por las compras que hagan el comercial les pondrá el sello de las seis compras y luego pues tendrán un regalo que consiste en un delantal o en una bolsa. Con lo cual, bueno, es un premio, ¿verdad? Es un premio, es un reconocimiento a ese cliente que va a comprar día tras día a esos establecimientos. María José, ¿cómo podemos ver cómo funciona esta campaña? ¿Cómo podemos explicarle a todos los espectadores cómo funciona este año la campaña? Pues mira, hemos querido hacerlo muy fácil y este año hemos creado un código QR y a través de este código QR que le va a llevar a la página web de www.comerciorural.com Vamos a ir probándolo si te parece. Eso es. Para que podamos verlo directamente. Es una página muy sencilla en el que, bueno, pues accedes a la página principal en el que te cuenta lo que es la campaña del comercio y después más abajo accedes al vídeo, al vídeo que hemos hecho para difundir esta campaña. Luego arriba, en la parte de arriba tienes tres pestañitas, en las tres pestañitas te va diciendo la principal que acabamos de estar, la fidelización, que te cuenta lo que te he dicho de la tarjeta y cómo puedes obtener esa tarjeta. Tienes toda la información y a qué establecimientos puedes conseguir esa tarjeta. Y en la última pestaña tienes los talleres que hemos realizado. Se han realizado diez talleres de cocina y te dicen los que ya se han realizado, en qué pueblo se han realizado y los que faltan por realizar, que son cuatro, que se impartirán el lunes y el martes de la semana que viene. También tienes las fotos de acceso de todos los cursos en los pueblos en los que se han impartido. ¿Ha tenido buena acogida esos talleres, María José? Pues la verdad que sí, muy contenta porque, bueno, pues la gente sí que, cuando tú les dices que vas a hacer un taller, y más de cocina, que ahora todos tenemos que aprender esas nuevas recetas cara a las Navidades, pues la verdad que han tenido mucho éxito. La gente ha estado muy contenta, la persona que los ha impartido, en este caso es el dueño del Cielo Gira, pues contento, contento porque ha visto mucho público, mucha gente que le preguntaba, mucha gente que participaba en los cursos que le ha preparado, con lo cual, pues la verdad que ha tenido buena aceptación. María José, ¿cuándo podríamos decir que arranca la campaña? ¿Cuándo los comercios tendrán ya esas tarjetas y hasta cuándo podrán canjearlas, por así decirlo? Pues el lunes empezaremos a repartir ya todo el material, tanto las bolsas, los delantales, como las tarjetas, los carteles, y bueno, pues a partir de ese día que les llegue a esos establecimientos, pues podrán empezar a cuidar a sus clientes y a repartir esas tarjetas para que puedan conseguir esos regalos. María José, pues creo que nosotras somos el ejemplo de que precisamente tenemos que dar ejemplo, tenemos que comprar en nuestras tiendas de confianza, en nuestro comercio rural, en nuestros pueblos, así que yo no me lo voy a pensar, y el lunes ya empezaré a recorrer todas esas tiendas para ver si... Eso es, nos tenemos que ver con el delantal y con la bolsa. María José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues desde luego, como dice mi compañera Andrea Altegarrea, hay que comprar, hay que apoyar al comercio local también con iniciativas como estas, llevadas a cabo desde la Diputación. Una iniciativa en la que estaremos muy, muy pendientes de cómo evoluciona.